En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza. Mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador, y la fuerza del Espíritu Santo, y la fuerza del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amén. 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 Nuestro saludo fraternal para todos los hermanos presentes en la Eucaristía y para quienes nos acompañan a través del canal virtual de la Arquidiócesis de Manizales por YouTube para cumplir su precepto dominical ante la imposibilidad de asistir al Templo por enfermedad o algún impedimento grave. Amén. Para todas las personas que nos siguen también por Facebook y por las emisoras que replican nuestra celebración para llevarla a lugares muy remotos de nuestros campos. Oramos por la pronta recuperación de la hermana Ana Julia, intención de la familia León Valentín. En acción de gracias por el cumpleaños 90 de Nubia Silva de Gómez Intención de sus hijos, nueras, nietos y bisnietos Por un año más de vida de Estefany Mejía, Carlos Giralto y Víctor Sánchez Por la salud de Mami Normi Y en acción de gracias por la familia Giraldo Sánchez Por el eterno descanso de Ofelia Ramírez de Pulido en sus cuatro años de fallecida Intención de Margot Pulido en Florencia, Caquetá Por el eterno descanso de Alejandro Sebastián Fopoli Intención de María Eugenia Arango Por el eterno descanso de Rita y Joaquín Por el eterno descanso de Gilma Royave de Correa en su primer aniversario de fallecida Intención de su esposo, hijos y familia Por el eterno descanso de Ana Débora Ocampo de Rivera en sus tres meses de fallecida Para celebrar dignamente los sagrados misterios para la gloria de Dios nuestro Padre Pidamos humildemente perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor, Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Señor, tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Amén 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 Oremos, oh Dios que pusiste la plenitud de la ley sagrada, en el amor a ti y a los hermanos, con senos que cumpliendo tus preceptos, podamos alcanzar la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amos. Escuchen esto los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata, y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvide jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas, y se baja para mirar al cielo y a la tierra? Alaben al Señor, que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Alaben al Señor, que alza al pobre. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Señor, esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo, y para el que fui constituido, heraldo y apóstol. Señor, digo la verdad, no miento, maestro de las naciones, en fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Señor, Señor. Nos ponemos de pies para cantar la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí. ¿Qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, Cien barriles de aceite. Él le dijo, Toma tu recibo, A prisa, Siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Él contestó, Cien fanegas de trigo. Le dice, Toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto, Porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente, Que los hijos de la luz. Y yo les digo, Gánense amigos con el dinero de iniquidad, Para que cuando les falte, Lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, También en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, También en lo mucho es injusto. Pues si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿Quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, Lo de ustedes, ¿Quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, O bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Para los que inician el camino del discipulado, Jesús les propuso la parábola del administrador injusto, Que tiene inicialmente un aspecto positivo, Es aquello de que Jesús elogia la astucia de este hombre, Para resolver un problema de existencia, De subsistencia. ¿Qué hizo este hombre en Israel? Cuando uno era benefactor de alguien, Y después uno caía en desgracia, Aquel a quien le prestó un gran servicio, Le hizo un gran favor, O lo asocorrió en alguna dificultad, Quedaba pagado y obligado. De manera que si lo veía a uno en desgracia, Estaba por esas leyes tribales, Obligado a ayudarle, A recibirlo en su casa, A acogerlo y a prestarle ayuda. Valiéndose de esa circunstancia, Muy astutamente, El administrador dijo, Si le rebajo la deuda, Que tienen con mi amo, Ellos se sentirán beneficiados, Por mi acción, Y como no tengo fuerzas para cavar la tierra, Y mendigar me da pena, Entonces ellos me recibirán en su casa. Ahí estuvo la astucia. ¿Qué es lo que nos...? El Señor se queja, De que los hijos de este mundo, En las cosas de este mundo, Son más agaces que los hijos de la luz. Entonces nos viene a decir, Que nosotros estamos llamados a ser, Astutos, Para que nos reciban en las moradas eternas, Entonces tenemos que ser benefactores, De los que sufren. Esa es la idea que se quiere resaltar, Desde el punto de vista positivo, Si usamos bien nuestros bienes personales, Con generosidad, Si ayudamos a los que sufren, Aunque no exista esa ley para nosotros, Nos recibirán en las moradas eternas. Eso armoniza perfectamente con el protocolo final, Por el cual seremos juzgados, Y que se encuentra en San Mateo. Pondrá las ovejas a la derecha, Y las cabras a la izquierda, Y dirá a las de la derecha, Vengan, benditos de mi Padre, A poseer el reino, Porque estuve necesitado, Y me socorrieron. El Señor da la lista, Tuve hambre y me dieron de comer, Tuve sed y me dieron de beber, Estuve desnudo y me vistieron, Estuve enfermo y me visitaron. Con lo que él tenía, Bienes y tiempo, Socorrió al necesitado, Y entonces lo van a recibir en las moradas eternas. Así como aquel hombre, Que con el dinero de su, De su patrón, Hizo bienes, Hizo el bien, Y rebajó la deuda de los, De los que tenían pendientes, Compromisos con su jefe, Para que ellos quedaran pagados con él, Y lo recibieran en su casa. Entonces lo que él hace, En los términos del mundo, El Señor nos lo propone, Para hacerlo, En los términos del reino. La segunda enseñanza, De este Evangelio, Es, La manera de relacionarnos nosotros, Con los bienes materiales, Especialmente con el dinero, Hay personas, Que hacen de la búsqueda del dinero, El sentido de sus vidas, Y ya el profeta nos decía, Como lo hacían, Vendían todo, Hasta el salvado del trigo, Compraban al pobre, Por un par de sandalias, No les pagaban sus, Sueldos, Los oprimían, Y los robaban, Para hacerse afortunas, Y entonces, Es muy posible, Que en nuestro tiempo, Sin ir muy lejos, Grandes fortunas, Se han amasado, A través de la desgracia del otro, No hay que ir muy lejos, El dinero fácil, El dinero producto, De la venta de estupefacientes, O del comercio, Irracional, O del narcotráfico, Donde unos cuantos desalmados, Llenan sus bolsillos, De dinero, Mientras otros, Se envilecen, En su mente, O en su vida, Aprovechando, La capacidad, Del vicioso, Para ellos llenarse, Llenar sus arcas, De bienes, A punto que tenemos gente, Que no tiene, No sabe cuanto tiene, Nuestros narcotráficos, Los narcotraficantes, Pesaban el dinero, No lo contaban, Lo pesaban, Lo empacaban, En bultos, Entonces, Se apropiaban, De las cosas, El dinero, Se convertía, En su Dios, Y ellos, Se convertían, En los dueños, De la gente, Y del mundo, Y si no les funcionaban, Los mandaban a asesinar, Y por eso tuvimos, Tanta violencia, Y tanta cosa, Porque el dinero, Se convirtió, En un Dios, Es decir, El objeto, Fundante, De nuestra existencia, Y ese dinero, Fácil, Llamó, La ambición, Y la codicia, De tantos, Especialmente, De los jóvenes, Y tenemos, Muchos jóvenes, Unos muertos, Otros, Incapacitados, Y otros, Pagando condenas, En otros países, Cada rato, Leemos, Que fulano, Fulana, Y mengano, Fueron extraditados, Para pagar, Condenas, Terribles, Porque pensaron, Que el dinero, Era la solución, A sus vidas, Y hay tantos, Que no tienen dinero, Sino que el dinero, Los tiene a ellos, Y toda su vida, Gira alrededor de eso, Y la ambición, Rompe el saco, Entre más quieren, Más tienen, Más quieren tener, La avaricia, La codicia, Y la ambición, Mueven sus vidas, Y los noticieros, Nos impresionan, Y entonces, Hay guerra, Y violencia, Entre ellos, Entre los clanes, Mafiosos, Porque el dinero, Mueve el mundo, Y piensan, Que el dinero, Lo compra todo, El Señor, Produce una sentencia, Hagan cosas buenas, Con el dinero, Para que cuando, Les falte, Los reciban, En las moradas, Eternas, Pero produce, Otra sentencia, No pueden ustedes, Servir a Dios, Y al dinero, Porque cuando, Le servimos, El dinero, El dinero, Se convierte, En nuestro Dios, Y entonces, No necesitamos, De nada, Ni de nadie, Ni de Dios, Por eso, Por eso, Tenemos las cosas, Que tenemos, Porque el dinero, Se ha enseñoreado, Del mundo, Y pensamos, Que el dinero, Lo puede comprar, Todo, Y que todo, Se puede tener, Si se tiene dinero, Y que la felicidad, Consiste, En acumular, Irracionalmente, Sabemos, Hermanos, Por nuestros ejemplos, Y los dolores, Que hemos vivido, En Colombia, Colombia, Se duele, De haber sido, Un país, Que todavía, No ha podido, Salir de ese, De ese flagelo, Pero los grandes, Capos, Donde están, Uno murió, En un tejado, Como un pájaro, Otros han muerto, De otras maneras, Y ninguno de ellos, Disfrutó su fortuna, De la cual, Arriesgó, Hasta la vida, Por conseguirla, Y aplastó, Con su poder, Y sus armas, A tanta gente, Hoy, Vivimos, Esa situación, A menor escala, Pero seguimos, Siendo flagelados, Por el ansia, De dinero fácil, Y todos, Nuestros noticieros, Nos sorprenden, En este, Telenco, Permanente, De personas, Solicitadas, Por otros países, Para pagar, Condenas, Y el presidente, Firma, Y firma, Órdenes, De extradición, Mandando, Nuestros congéneres, A sufrir penas, En otras naciones, Porque en su patria, No hicieron, Sino acumular, Dinero, A través, De la desgracia, De, El consumo, De drogas, Porque mientras, Haya consumo, Habrá productores, Le pedimos, Le pedimos al Señor, Que nos quite, De la mente, El afán, Del dinero fácil, Que con nuestros bienes, Muchos, O pocos, O medianos, Seamos capaces, Por nuestra generosidad, Nuestra solidaridad, Y nuestro compartir, Sintiendo que somos, Administradores, De los bienes, Que Dios nos ha dado, Para ganar con ellos, Las moradas eternas, Fijándonos, Que somos hijos, De la luz, Y que a través, De la astucia, Para ganar el cielo, Copiada, De los astutos, Que utilizan, Los bienes, Para ganar, Otras, Otros fines, En la tierra, Nosotros, Podamos ser, Verdaderos, Y auténticos, Discípulos, De Cristo, Y en el protocolo, Final, Seamos colocados, En el campo, De los bendiciones, De mi Padre, Proclamemos nuestra fe, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo, Y de la tierra, De todo lo visible, Y lo invisible, Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre, Antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero, De Dios verdadero, Engendrado, No creado, De la misma naturaleza, Del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros, Los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado, En tiempo de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Resucitó al tercer día, Según las escrituras, Subió al cielo, Y está sentado, A la derecha del Padre, Y de nuevo, Vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre, Y del Hijo, Que con el Padre, Y el Hijo, Recibe una misma, Adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, La Católica y Apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Elevemos nuestras súplicas a nuestro Salvador, Que con su palabra, Se ha constituido en nuestro Maestro, Y hoy nos invita, A utilizar lo que somos y tenemos, Para adquirir, Las moradas eternas, Y a no dejar que el dinero, Se convierta en nuestro fin, A fin de que podamos servir, A Dios, Con corazón sincero, Digamos con fe, Escucha Señor, La oración de tu pueblo, Por la iglesia santa de Dios, Y por todos los llamados, A vivir y anunciar el Evangelio, Escucha Señor, La oración de tu pueblo, Por los niños, Los jóvenes, Y los ancianos, Que participan de nuestra misma, Peregrinación, Hacia la casa del Padre, Escucha Señor, La oración de tu pueblo, Por los que mueren solos, Sin esperanza, De tener vida verdadera, Después de la muerte, Y sin creer, En la resurrección, Escucha Señor, La oración de tu pueblo, Por nosotros, Reunidos aquí, Para celebrar el misterio eucarístico, Participación en la muerte, Y resurrección de Cristo, Escucha Señor, La oración de tu pueblo, Por el Espíritu Santo, Tú nos has inspirado Señor, Que la mayor riqueza, Es poseerte a ti, Y que compartir nuestra fe, Es obra de misericordia, Que nos gana el cielo, Ayúdanos a compartir, Lo que somos y tenemos, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, Por este pan, Fruto de la tierra, Y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Pan de vida, Bendito sea Señor Dios del Universo, Por este vino, Por este vino fruto de la vida, Y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Bebida de salvación, Oren hermanos, Para que este sacrificio, Mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, Coge complacido Señor, Las prendas de tu pueblo, Y haz que por estos sacramentos, celestiales, considera lo que su ardiente fe proclama, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa, socorrer a los hombres con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Por quien los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, Ofelia Ramírez de Pulido, Alejandro Sebastián Popoli, Rita y Joaquín, Gilma Arroyave de Correa, y Ana Débora Ocampo de Rivera, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, allí enjuerar las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, invitados como discípulos a caminar con Jesús, aprendiendo de nuestro Maestro lo que Él nos dijo hoy, con nuestro dinero hagamos tanto bien que podamos ser recibidos en las moradas eternas, y que no hagamos del dinero el objeto de nuestra vida, porque no podemos servir a Dios y al dinero. Comprometidos con la palabra, le dirigimos al Padre la oración, que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Padre, intercambian un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Bienaventurados serán los que sean mansos y humildes, poseer la tierra podrán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Todos los que gimen y lloran, luego consolado serán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Amén. Los de corazón compasivo, compasión en Dios hallarán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Los que siembran paz a su paso, de Dios Hijo se llamarán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Cerca del Señor, por una eternidad. Oramos Acompañe a venirnos Señor con tus continuos auxilios A quienes alimentas con tus sacramentos Para que en tus misterios y en nuestra vida Recibamos los frutos de tu redención Que vives y reinas por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre En el nombre del Señor pueden ir en paz El Señor les conceda un día de descanso muy feliz Cuando me llegue el instante De marcharme de esta vida Cuando no tenga cabida Recorrirá los demás Y cuando sólo mis obras Sean mi único equipaje Por compañera de viaje Te quiero en mi hora final Madre de la buena muerte Dulce Madre del Amor No me dejes a mi suerte Encomiéndame al Señor Madre de la buena muerte Dulce Madre del Amor No me dejes a mi suerte Encomiéndame al Señor En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa No me dejes a mi suerte No me dejes a mi suerte